en la tercera entrega de noticias. Estamos listos con la información, primero revisamos los titulares. Noticiero Ciudadano Gobierno Nacional lanzó el Programa Nacional de Salud Médico del Barrio. Gerente del Banco Central del Ecuador señaló que el uso de la plataforma del dinero electrónico será privativo del sistema financiero privado. Los trámites laborales serán más ágiles gracias al uso de la nueva tecnología. Y en lo internacional, el secretario general de la ONU reclama en Gaza el fin del bloqueo de Israel. Iniciamos, el presidente de la República, Lenín Moreno, junto con autoridades del Ministerio de Salud y otras carteras de Estado, presentaron el programa denominado Médico del Barrio. Esta iniciativa es una estrategia nacional destinada a consolidar la prevención a través de la atención primaria en salud. Este miércoles 30 de agosto en la provincia de Santa Elena, inició el programa Médico del Barrio, que se trata de una estrategia de salud con la cual se buscará llegar a los grupos más vulnerables e incidir en la prevención de enfermedades. Así lo anunció el presidente de la República, Lenín Moreno. La salud no debe ser un privilegio de pocos, sino un derecho de todos, absolutamente todos los ecuatorianos. Además de Santa Elena, el médico del barrio también empezó en los cantones de Alausí y Guaranda. Progresivamente la campaña será implementada en todo el país. Y vamos a cambiar también esa lógica centralista de pensar que solamente las grandes urbes, los centros poblados deben tener acceso a la salud. El médico del barrio se inspira en el médico de antaño, en el médico que nos visitaba en la casa, ese médico de familia, ese médico de cabecera. La ministra de Salud Verónica Espinosa indicó que como parte de la estrategia se trabajará en la captación puerta a puerta de casos vulnerables en grupos priorizados como mujeres embarazadas, niños menores de 5 años, adultos mayores, personas con discapacidad y personas con enfermedades catastróficas. Queremos que la salud y el Ministerio de Salud Pública llegue sobre todo a estas personas que son las que más necesitan de nuestros cuidados. Además, queremos que nuestros médicos del barrio se vuelvan actores claves en el desarrollo del país. Queremos que se conviertan en actores que conversen con nuestros líderes locales, con nuestros alcaldes de temas tan delicados como el acceso a agua potable, como el acceso a educación, como el acceso a seguridad y que se conviertan en transformadores de la salud. Los médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria y su equipo conformado por un técnico en atención primaria y un enfermero tendrán la nueva lógica de volcar a la comunidad el sistema de salud en el primer nivel de atención médica, con preferencia también para las personas con enfermedades crónicas. ¿Qué es en sí un médico de barrio? Son profesionales de la salud que dejamos a un lado lo que es el mandil, nos ponemos el chaleco, nos ponemos la gorra para salir a nuestros barrios, salir a nuestras comunidades, ir a lugares más lejanos, priorizar sobre todo lo que son los casos vulnerables dentro de los grupos prioritarios. La estrategia involucrará a 7.235 médicos generales, 6.840 enfermeras y 1.520 técnicos que elaboran en el primer nivel de atención. Queremos volver a dar valor a este término, el médico del barrio, porque ser médico de un barrio, ser médico de una familia, ser médico de una comunidad es un orgullo, es un privilegio que nos abran las puertas de su casa y nos permitan entrar. Este modelo de atención primaria se implementó en países como Cuba, Venezuela y Brasil, en los cuales se logró incrementar la cobertura a nivel de atenciones. En Ecuador se estima que los beneficiarios del programa serán más de 200.000 personas. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Como parte de su agenda por Santa Elena, Rocío de Moreno entregó ayudas técnicas a las familias de esa provincia. Veamos los detalles en la siguiente nota. Rocío González de Moreno, junto a las brigadas Las Manuelas y doctores del programa médico del barrio del Ministerio de Salud, visitó viviendas de Santa Elena con el fin de actualizar información y entregar ayudas técnicas a personas con discapacidad. Desde hace tres años, Rocío Suárez, de 80 años, no salía de su vivienda debido a que tiene una discapacidad física. Ella fue una de las personas que recibió ayuda técnica por parte de la esposa del presidente. Pedimos a las personas que tengan alguien con discapacidad, que nos pongan una bandera blanca. Puede ser cualquier distintivo blanco para que nosotros sepamos dónde están. porque siempre, como repito, hay nuevos casos y lo que queremos es llegar a todos. Este también fue el caso de William Suárez, quien tiene discapacidad intelectual. De él cuida su hermano Fortunato desde hace 20 años. Además de recibir estas ayudas, Rosario y William fueron atendidos por doctores del programa médico del barrio y sus datos fueron actualizados por las brigadas Las Manuelas. Cuando tienen una simple gripe no es lo mismo en una persona en estas condiciones que no puede llegar muchas veces al centro de salud. para eso está el médico del barrio que viene a conocer la realidad en la casa con su familia, las necesidades de toda la familia. La esposa del presidente destacó que el trabajo en conjunto con varios ministerios como el de salud y el de inclusión económica y social es vital para brindar atención a estos grupos de atención prioritaria de todo el país. Además, señaló que las brigadas Las Manuelas continúan realizando el registro social de las personas con discapacidad para que reciban la ayuda del gobierno nacional. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. En Ciudad Alfaro tuvo lugar la mesa de cierre para la construcción de la Agenda de Política Exterior 2017-2021, cuyo proceso contó con la participación de varios sectores de la sociedad. La octava y última mesa de diálogos estuvo integrada por María Fernanda Espinosa, canciller ecuatoriana, Andrés Mideros, Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, Daniel Filmus, Parlamentario de Mercosur por Argentina y Jaime Estey, Académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En estos dos últimos meses se desarrollaron diez mesas de diálogo en distintas ciudades del país y treinta y dos alrededor del mundo, las cuales contaron con la participación de miles de ciudadanos. La planificación se hace con la participación ciudadana, con la voz de todas y todos, con las opiniones y con los aportes de todos y todas las ecuatorianas. Este ciclo se cierra luego de un arduo trabajo que estuvo a cargo de todo un equipo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, pero la diplomacia ciudadana, como le hemos llamado, requiere de un diálogo constante. Es cierto que cerramos el ciclo de diálogos, que con esto también cerramos el proceso de elaboración de nuestra agenda de política exterior, pero el diálogo será un acto permanente, un compromiso sostenido durante todo el ejercicio de gobierno del presidente Lenín Moreno. Estamos, desde que asumimos el gobierno por pedido del presidente Lenín Moreno, construyendo el nuevo plan nacional para el buen vivir 2017-2021, que va de la mano de un amplio proceso de diálogo social, de participación ciudadana. Han existido alrededor de 23 mesas, además de 12 foros ciudadanos en todo el territorio, contamos con una participación muy valiosa de propuestas, de acuerdos, de planteamientos, de ideas, de sueños. Cuando planificamos, soñamos el Ecuador para los niños y niñas que están por nacer. Ese proceso participativo vaya dando frutos, vaya dando acuerdos. Llegaremos al mes de septiembre a la actualización del plan nacional para el buen vivir. Todos los aportes están siendo sistematizados y serán debidamente informados a la ciudadanía. Cambiamos de tema, culminó el proceso de participación ciudadana para la construcción del plan nacional del buen vivir. A nivel nacional participaron más de 3 mil ciudadanos. Con la presencia de más de 300 ciudadanos y ciudadanas, finalizó el ciclo de foros para la construcción del plan nacional para el buen vivir 2017-2021 que iniciaron el pasado 25 de julio en Guayaquil. En esta ocasión, este último foro se desarrolló en Quito y para el secretario nacional de planificación y desarrollo, Andrés Mideros, estos diálogos son el mecanismo para avanzar juntos como país. Ahora tenemos una oportunidad como sociedad de poder dialogar. Esa es la invitación. Sigamos construyendo, sigamos participando, apuntemos y orientémonos entrelazándonos hacia la sociedad que queremos construir. Insistir quizás en eso, para nosotros es tan importante el fin como el medio y el medio que nos ha planteado el presidente Lenín Moreno es a través del diálogo. Es una invitación a toda la sociedad a construir un Ecuador distinto, un Ecuador de inclusión. Todos los aportes que han sido recogidos en este proceso serán públicos, pues el 31 de agosto el plan será presentado en Cuenca ante la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir y en el mes de septiembre será puesto a consideración del Consejo Nacional de Planificación para su aprobación final. El Plan Nacional de Buen Vivir arranca con una propuesta que se realiza por parte de quienes hacemos la función ejecutiva, mismo que fue aprobado el pasado 13 de julio en el Consejo Nacional de Planificación, el mismo que dispone que se amplíen los niveles de participación y consulta del mismo Plan Nacional del Buen Vivir a partir del cual empezamos a realizar estos foros nacionales. En el foro participaron distintos actores de la sociedad como jóvenes, mujeres, adultos mayores, representantes de organizaciones sociales, asociaciones de derechos humanos, consejos de la igualdad, gobiernos autónomos descentralizados, entidades públicas, asociaciones de nacionalidades, entre otros. Esperamos y estamos abiertos con el equipo aquí de las centrales para discutir, para dialogar, para recibir todas las críticas, sugerencias, recomendaciones y propuestas. Vayamos trabajando en ese sentido, pensemos y soñemos, más allá del interés individual. Esta es una jornada para pensar en el bien común. Este último encuentro se suma a los 11 realizados en Guayaquil, Loja, Tena, Ibarra, Machala, Cuenca, San Miguel, Ambato, Manta, Esmeraldas y Santo Domingo, en los cuales cerca de 3.000 ciudadanos y ciudadanas dialogaron y aportaron al plan, que se constituye en la herramienta política y de diálogo que guiará el accionar del gobierno nacional en los próximos cuatro años. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. ¡Alcolita con el plan! Más de 134.000 estudiantes son nuevos inscritos al sistema educativo fiscal. Los establecimientos educativos del régimen Sierra Amazonía inician clases el lunes 4 de septiembre. Un millón 501.077 estudiantes ingresarán al sistema educativo fiscal del régimen Sierra Amazonía, que inicia clases desde el lunes 4 de septiembre. De esta cifra, más de 134.000 estudiantes son nuevos inscritos al sistema educativo fiscal. Tenemos un incremento de cerca de 54.000 estudiantes en términos totales y una variación entre el ciclo de este momento con el ciclo del año pasado del 3.8%. El ingreso a clases se realizará de forma escalonada desde el 4 al 8 de septiembre, que ingresarán los de primero de educación básica, mientras que para el 2 de octubre iniciarán los niños de educación inicial. Vamos a estar junto con el presidente de la República, el licenciado Lenín Moreno, el compañero Lenín Moreno, en la inauguración en el Colegio Mejía. Sobre el tema de alimentación escolar, en la sierra lo recibirán 1.315.000 estudiantes de 5.148 instituciones educativas. Asimismo, se entregarán de manera gratuita 1.576.329 juegos de textos, 6 libros para el bachillerato y 6 para el nivel básico. Los uniformes escolares, que también es otro compromiso del gobierno, están distribuidos de la siguiente manera. Un total de 754.176 uniformes interculturales, que corresponden a seis piezas cada uno de ellos, y los uniformes interculturales bilingües, un total de ocho unidades por cada niño, que están siendo distribuidos también en cada una de las instituciones educativas. Según el Ministerio de Educación, hasta el 9 de septiembre se pueden inscribir los estudiantes que aún no tienen un plantel educativo, de acuerdo con el último dígito de la cédula. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. Los trámites laborales serán más ágiles gracias al uso de nueva tecnología que el Ministerio de Trabajo puso a disposición de la ciudadanía. Conozcámoslas en el siguiente reportaje. El Ministerio del Trabajo dio a conocer las nuevas herramientas informáticas con las que se espera hacer más dinámico el servicio que se brinda a la comunidad, ya que gracias a éstas se optimizará el tiempo y se podrán hacer trámites de manera virtual. Entre esas innovaciones se encuentran la aprobación ágil y efectiva de reglamentos internos de seguridad e higiene, buzón de quejas y sugerencias en línea. A través de esas plataformas, un equipo de técnicos se dedicará a responder preguntas, denuncias o inquietudes de la ciudadanía. El titular de esta cartera de Estado Raúl Ledesma destacó que este proceso de dinamización laboral no es solamente nuevas metodologías de contratación o nuevas posibilidades de empleo, es la optimización y aceleramiento de nuevos procesos administrativos que antes demoraban en ser resueltos. El Ministerio puntualizó que toda esta tecnología permitirá atender las demandas de los usuarios de forma breve y además permitirá una inserción laboral más eficiente, rápida y efectiva. A ellas se suman nuevos canales de comunicación que agilitarán los procesos administrativos, pues evitarán el traslado de las personas para realizar trámites personalmente, ya que tendrán la posibilidad de hacerlos en línea. Con esta información nos vamos a un primer corte, quédese con nosotros, al regresar tendremos más información del acontecer nacional. Inicio de espacio promocional La temporada de observación de ballenas inició en Ecuador se testigo de uno de los eventos más extraordinarios de la naturaleza, la llegada de las ballenas gorobadas que cada año viajan a las cálidas costas ecuatorianas. Para vivir esta maravillosa experiencia que es un espectáculo de sobrevivencia visita las playas de El Oro, Santa Elena, Manaví y Esmeraldas. Viaja con tu familia y amigos y enamórate de las danzarinas del mar que llegan a Ecuador de junio a septiembre de cada año. Ingresa a la página www.viaja.com primeroecuador.com.es y adquiere tus paquetes. Viaja seguro con operadoras autorizadas y embarcaciones seguras. Viaja primero Ecuador. ¡Viva! ¡Viva! Fin de espacio promocional Continuamos con más información. Más de 360 mil cuentas en el Ecuador son de dinero electrónico. Este sistema de pago ofrece rapidez, dinamismo y seguridad a la economía. El dinero electrónico es una realidad en Ecuador. Ya hay más de 360 mil cuentas en el país. Este sistema de pago que no es una moneda paralela al dólar ofrece rapidez, dinamismo y seguridad a la economía. Para usar el dinero electrónico solo necesita de un teléfono celular. No requiere de un teléfono inteligente y funciona a las 24 horas del día. El Banco Central ofrece este servicio de manera gratuita. Una vez abierta su cuenta usted carga el dinero que desea usar. Ese saldo lo puede utilizar cuando quiera. Si su cuenta se mantiene en cero no se cierra la misma. En los próximos meses el servicio lo prestarán los bancos privados con lo que las cuentas que se abran en el central pasarán a ser manejadas por las instituciones financieras del país incluidas las mutualistas y cooperativas entre otros. El dinero electrónico es seguro pues las personas no requieren hacer retiros en efectivo desde los bancos y así exponer su vida ante la delincuencia. También evita que 2 mil millones de dólares que son el respaldo del dinero circulante en las calles se deterioren por el uso. Se estima que en Ecuador un billete dura menos de tres años mientras que en Estados Unidos ese mismo dólar dura cerca de ocho años. El gobierno bancos cooperativas y otras instituciones financieras públicas y privadas acordaron masificar el uso del dinero electrónico que es un medio de pago no una moneda paralela. La gerente del Banco Central del Ecuador Verónica Artola señaló que la plataforma privada la desarrollarán las entidades privadas mientras que la plataforma existente del Banco Central del Ecuador la operarán las instituciones públicas. En el Ecuador la demanda de dinero efectivo es muy alta eso significa un costo para el Banco Central y para el país es aproximadamente 2 mil millones de dólares que salen de la Reserva Internacional y por lo tanto es menor liquidez. En función de eso lo que se ha propuesto y se ha conversado justamente con la banca privada es que esto es un importante apoyo que necesitamos de Economía Popular y Solidaria de Banco Privadas y Banca Pública y Banco Central para disminuir esta demanda de efectivo. En función de eso se está generando nuevas alternativas para utilizar medios de pago digitales y uno de ellos es el dinero electrónico. El dinero electrónico se ha acordado que no va a ser una función privativa del sector privado que significa esto que si bien Banco Central ya no va a operar la plataforma tampoco se va a constituir en un monopolio ya sea banca privada que maneje solamente el sistema sino que la plataforma de Banco Central pasaría a las cooperativas o pasaría a una entidad del sector bancario público para que se pueda operar. Esto lo que nos ayuda es que haya competencia en este sistema de pagos y por lo tanto que la ciudadanía también pueda utilizar estos medios de pago digitales. En la ley Banco Central tiene la potestad de regular todos los medios de pago y dinero electrónico es un medio de pago adicional. Asimismo el tema de tarifas todavía no se ha conversado estamos primero afinando estos detalles ya lo importante es que tenemos estos acuerdos y que como les decía la idea es que este medio de pago que es seguro voluntario respaldado en dólares de Estados Unidos pues se empiece a masificar de la manera más importante. Autoridades de la Mesa de Justicia proponen reforma para la expedición de boletas de apremio por pensiones alimenticias. Los detalles a continuación. En los próximos días el Consejo de la Judicatura presentará a la Asamblea Nacional una propuesta de reforma legal que permitirá la emisión oportuna y efectiva de boletas de apremio en casos relacionados con el pago de pensiones alimenticias. Actualmente si existe incumplimiento de pago de dos o más pensiones alimenticias se ordena la prohibición de salida del país del deudor y se convoca a audiencia para determinar medidas de apremio en su contra. De acuerdo a Gustavo Yal presidente del Consejo de la Judicatura la aplicación de esta disposición produce una carga extra de trabajo a las unidades judiciales de familia mujer niñez y adolescencia del país. Y volver a un escenario en el que pueda emitir la boleta muy ágil pero para evitar que personas de buena fe sin trabajo que sí quieren pagar pero no lo pueden hacer vayan detenidos vayan a una audiencia si la audiencia se haga no antes de emitir la boleta sino justo después de haber apremiado al eventual irresponsable o atrasado de buena fe y ahí hacer la audiencia y ahí determinar su mala fe sigue preso su buena fe puede tener una medida sustitutiva puede tener un apremio nocturno puede fijar un convenio de pago y no ir detenido u otras personas pagar en la audiencia y salir inmediatamente en libertad a nivel nacional entre junio y julio recibieron 5 mil solicitudes de boletas por mes en este mismo periodo en el distrito metropolitano de Quito se convocaron 2 mil 654 audiencias de este tipo solo el 66% de ellas se realizaron reflejando un evidente retraso de acuerdo al titular del consejo de la judicatura en el marco del debate sobre reformas al código orgánico de la niñez y adolescencia se debe incluir una disposición que ajuste el procedimiento actual el hecho de que tengamos 5 mil audiencias adicionales por mes para la función judicial es una carga de trabajo que implicaría un crecimiento en número de jueces ostensible y costoso podemos crecer en el número de jueces pero creemos que es mejor tener una reforma procesal y ojalá expedita con el apoyo de la doctora Marcela Guiñaga y la asamblea nacional se prevé que hasta mediados de septiembre la comisión legislativa de justicia tenga listo el informe para primer debate de las reformas al código Caterina Morejón Noticiero Ciudadano El secretario general de la ONU Antonio Guterres en su primera visita a la franca de Gaza condenó el bloqueo de Israel y en Brasil un juez suspendió el decreto de apertura a la minería en la zona amazónica estas y otras noticias en el siguiente resumen Guterres reclama en Gaza el fin del bloqueo israelí el secretario general de la ONU Antonio Guterres en su primera visita a la franja de Gaza pidió la reanudación de las conversaciones de paz este miércoles en la escuela de la agencia para los refugiados en la ciudad palestina de Beit Lajilla se mostró impresionado por el encuentro con familias que habían perdido a sus hijos y reclamaban paz es importante abrir las fronteras en consonancia con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU es importante evitar la acumulación de tensiones que puedan socavar la confianza entre las dos partes en Israel visitó Nahalov comunidad agrícola judía a tan solo 800 metros de la frontera con Gaza y túneles construidos por militantes palestinos para burlar el bloqueo Guterres recalcó su total compromiso en hacer todo lo posible para materializar una solución de dos estados un juez federal de Brasil suspendió el miércoles la aplicación de un polémico decreto que autoriza la explotación minera privada en parte de la selva amazónica Tolando Balcir Españolo magistrado de Brasilia ordenó que se suspenda todo acto administrativo que pueda extinguir la Reserva Nacional de Cobre y asociados una gigantesca área de 47.000 kilómetros cuadrados un tamaño similar al de Dinamarca el decreto fue publicado la semana pasada por el presidente Michel Temer aunque el martes lo reemplazó por uno nuevo con especificaciones sobre protección ambiental ante el aluvión de críticas de grupos ambientalistas la iglesia católica y varias celebridades el juez el juez el juez argumenta que el presidente no tuvo la autorización previa del Congreso Nacional un requisito impuesto por la Constitución y que podría poner en riesgo la protección del ambiente y de las comunidades indígenas locales la apertura del sector minero está dentro de los planes del gobierno brasileño para sacar al país de la mayor recesión de su historia la tormenta Harvey amenazaba el miércoles al estado de Luisiana tras inundar varias zonas de Texas en Nueva Orleans que se preparaba para inundaciones repentinas en los próximos días el recuerdo del mortífero huracán Katrina sigue vivo tras 12 años me trae recuerdos sé que nunca olvidaré al huracán Katrina pero cuando ves imágenes como las de Houston te recuerda dónde estabas hace exactamente 12 años cinco días después de golpear Houston las calles de la cuarta ciudad de Estados Unidos se convirtieron en ríos y se decretó un toque de queda nocturno para evitar saqueos en las miles de casas evacuadas según las autoridades cerca del 30% del condado de Harris que incluye Houston estaría inundado y un balance provisional indica que de 30.000 a 40.000 viviendas estarían dañadas los perjuicios causados por la tormenta tropical podrían llegar a 42.000 millones de dólares una fina lluvia estival se ha invitado al jardín blanco en la víspera del vigésimo aniversario de la muerte de Lady Di los príncipes Guillermo y Enrique acompañados por la duquesa de Cambridge Kate Middleton han recorrido el estanque del White Garden cubierto de flores blancas rosas narcisos y no me olvides en memoria de Diana de Gales el palacio londinense de Kensington fue la residencia de la princesa de Gales durante 15 años y es uno de los cuatro rincones con los que Londres le rinde homenaje en París en el puente del alma donde hace dos décadas falleció la princesa turistas y curiosos siguen dejando flores candados y mensajes Diana la princesa del pueblo icono de toda una época y protagonista de un cuento trágico falleció a los 36 años en el accidente perdieron la vida también Dodi Alfayet y el conductor Henri Paul Amigas y amigos de esta manera concluimos muchas gracias por habernos acompañado nos veremos el día de mañana con más información que tengan una excelente noche inicio de espacio promocional